Me levanto y prendo dos, hoy vale mucho mi voz Mis compás puro jarabe pero ninguno trae dos Dicen que anda alguna flaca caminando con su os Que le gusto y esos gustos para mi son prohibidos Uno, dos, uno, dos, niño se coció el arroz Todos corran a esconderse que salió el lobo feroz Ando corriendo veloz con la depresión detrás Es un resultado atroz pero frenarme jamás Así que dime como quieres que hoy salga bailando al ring Como Paco el gancho es firme y uno solo te dan fin A mi dame la ganancia quiero festejar el fin Pa mis primos trae langosta que se joda Burger King Traigo casi media gira colgando en este blin blin Si ellos piensan que me ganan está bueno el alucin El reloj y su tic tac, mi iphone a puro ring ring No me cambiarían por nada soy su pinche Dubalín Puro tiempo problemático rumoran por aquí Fue por el cambio climático que el micro derretí M.I.C. ya lo sé, que riff en la P.I. la C En la calle te dan cumbia y yo todita me la sé Maldito curso intensivo estaba cuando yo empecé Ya han pasado nueve años desde mi primer CD Cuando el rap me dio sus brazos me cuidó como un bebé Hoy está lleno el auditorio y mi rostro por la TV No es una mentira, yo tengo un ángel que me cuida Que me protege de la envidia Todos iremos pa'l panteón cabrón, mejor no te arriesgues la vida Me cuida del cielo un ángel de la envidia Mis lágrimas no son mentira Todos iremos pa'l panteón cabrón, mejor no te arriesgues la vida Por amor, nunca lo hice por dinero Hay tantas ratas en la coladera de este juego El dolor, me ha convertido en un guerrero A la música mi vida completa se la entrego Hip Hop, siempre en mi corazón te llevo Que me pasen al más gallo para prenderle fuego Temor, gracias a Dios nunca lo siento Bienvenidos para el terreno por mi equipo Hay código, somos los dueños del negocio Juro que antes de mi velorio Seremos millonarios del barrio Los Ocios Así ahora en la calle hay códigos Somos los dueños del negocio Juro que antes de mi velorio Seremos millonarios del barrio Los Ocios Corran a esconderse Por mi clica muero Como Paco el gancho es firme De uno solo que también Que lo Que lo mío Por amor Por amor Dime como Como quieres Que salga bailando Mis lágrimas son mentiras Yo tengo un ángel que me cuida Que me protege de la envidia Todos iremos pa'l panteón Cabrón, mejor no te arriesguen la vida Me cuida Del cielo un ángel de la envidia Mis lágrimas no son mentiras Todos iremos pa'l panteón Cabrón, mejor no te arriesguen la vida Ke Regare de la envidia Mi Flowers Y lagrimas no son mentiras Todos iremos pa'l panteón Cabrón, mejor no te arriesguen la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.